Falcon Violence Barbells es una campaña que fue creada por el Colegio Codrington de Barbados para la Semana Interdisciplinaria del año 2017. Somos un grupo de estudiantes de las edades 12 hasta 16 y estamos tratando de concienciar a las personas sobre el tema de violencia de armas aquí en Barbados. Con nuestra campaña hemos hecho unos pósteres, videos de anuncios de servicio público y presentaciones a otros estudiantes. Puedes encontrar los videos y más información en nuestro canal de YouTube y sitio web enlazados a continuación. Y no olvides darle like y suscribirte.